¡Que viene en culpa de Fevera! Ya que me mueras quiero que me encierren con la bandera de fecha Segundo palo de la salud y borra, y borra que remata Viva Sevilla, viva Sevilla y viva Sevilla Luego cuando pasen los años será lo que recordemos ¡Viva Sevilla! ¡Gnieper, Pérez! ¡Olé, olé, olé! A 40 grados los bellos de puntos Yo he ido a todas las finales, esta fue la de Gladwood Que ganéis la copa, ¡corré! Y tengo una camiseta, relájate un poquito y escucha el pueretazo Viva la afición del fútbol sevillano y el fútbol andaluz ¡Ay! ¡Ay! Un poco de piedad, a ver si podemos ir a Varsovia ¡Cristino, Varsovia! Ramona tiene 80 años y su edad no le impide acudir cada domingo al estadio para ver a su equipo favorito Genaro tiene varias habitaciones en su casa y una de ellas prácticamente es un santuario Porque allí acumula toda la colección del equipo de sus amores, en este caso el Sevilla A estas horas miles de aficionados andaluces y sevillistas están camino de Varsovia para asistir mañana a la final de la Copa de la UEFA El fútbol andaluz puede hacer historia porque de ganar esa final el Sevilla sería el único equipo en la historia en hacerlo cuatro veces Por eso ahora, en 75 minutos, nos gusta el fútbol Sí, 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 Varsovia ya está aquí Sí, 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 Varsovia ya está aquí Sí, 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 Varsovia ya está aquí ¡Vamos, Campeón! Buenas noches, presidente de los Peñegos, hermana. Muy buenas, sí, presidente de los Peñegos, hermana. Pero qué cerebra, ¿eh? ¿Qué se tiene la hora? Que nos vamos a Varsovia mañana. ¡Sí, sí, sí! ¡Varsovia ya está aquí! Somos los campeones, los campeones actuales y otra vez vamos a por ellas. ¡Y Sevilla, Sevilla, Sevilla! ¡Aquí estamos contigo, Sevilla! ¿Cuántos socios hoy, desde cuándo? Nada, mira, es de 1960. Tiene cerca de 600 socios, 580 más o menos. La cuapada de Sevilla. Aproximadamente hay unos 70, 80 socios que tienen ya el vuelo preparado. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Varsovia ya está aquí! ¿Y desde cuándo estás tan bien de tan así? Hombre, pues imagínate, desde que hemos eliminado a la Fiorentina, que hemos puesto ya allí, hemos ido a muchos de visitas también a Florencia, a Alemania, hemos ido a todos los sitios con Sevilla. ¿Total, que ya todo equipado, todas las maletas preparadas? Todos preparados, mañana salen los vuelos, uno salen a las 4, a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana. ¿Y el plan cuál es? Tenemos convivencia con gente de allí que nos están esperando, otras peñas que estamos para encontrar. Y esto es... ¡Que invita el presidente! ¡Sí, sí, sí! ¡Que invita el presidente! ¡Hombre, hombre, aquí en el micro de Victoria tiene también los billetes para su hijo y para él! Yo y niño, mi niño, los dos para Varsovia mañana, si Dios quiere. ¿Tiene este de la maleta? Este de equipaje, y mi garganta, yo soy técnico de obra de agua. ¿Cómo vas ahí tú? Hombre, yo voy ahí, parecida con mi polo y mi camiseta de Sevilla. Ah, porque la tuve en mona. Ahí está. Yo ya me puedo morir sabiendo que mi Sevilla ha jugado ya a 4 finales. Antonio, ¿cómo se trabaja con esa alegría? Hola, está muy bien. Aquí aguantando personas, pero mucho. Ah, aguantando a personas, ¿y tú cómo lo vives? Bien. Hombre, pasa que yo soy médico. ¿Esto qué es? Esto es, como mi al whisky con salsa de roteño, por Varso. ¿Y sevillita por qué? Pues los coles rojos. A las 6 de la mañana a estar en el vuelo. A las 6 de la mañana a estar en el vuelo. ¿Y vosotros qué está ahora? Aquí estamos todavía aguantando. Total, ya con las maletas estas prácticamente para iros. Otra vez preparado, con ilusión, para estar con nuestro equipo, para apoyarlo. Nosotros, por lo visto, volamos a las 6. Llegaremos allí sobre las 9 de la mañana. Sí, mamá. O dos de las 9 empezar a vivir lo que es la fiesta del fútbol, que es el guapo. ¡Viva Sevilla! ¡Viva! ¡Viva! El primer día que vi un partido del Sevilla, ¿con qué edad? Pues yo tenía 11 años. ¿Y cómo fue? Para morirme, vamos, para morirme de alegría. Le ganamos 5 a 1 de Bilbao. María Rondán García, mi mujer. María. ¿Sevillista también? Hombre, hasta los huesos. ¿Desde cuándo? ¿De verdad? ¿Desde que te casó con él? ¡Viva Sevilla! ¡Viva! A los muchachos que van a correr en el campo, ¿qué les dicen? Venga, que ganéis la copa, ¿eh? Para traernosla. Que corráis. Que corréis. Que corréis. Corréis. La copa es de nosotros. Pero sin parar. Sin parar. ¡Sí, sí, sí! ¡La fobia ya está aquí! Para nosotros el Sevilla no es un escudo ni una bandera. Es mucho más. Es una patria. Porque todos los que estamos aquí nacimos con el Sevilla ya puesto. Y nos sentimos orgullosos de ser sevillistas. ¡Viva! Y vamos a ganar la cuarta. Y si no ganamos la cuarta, tenemos que tener siempre pendiente una cosa. Gane, pierda o empate, siempre estaré a tu lado, Sevilla. ¡Viva el Sevilla! ¡Viva el Sevilla! ¡Viva el Sevilla! ¡Y viva el Canal Club! ¡Viva! ¡Viva el Sevilla! ¡Viva! ¡Y vamos a por la cuarta! ¡Y la Sevilla no juega a las finales! ¡La ganamos! Antonio, que lo de los infartos te lo tienes que mirar. Lo de los infartos, pero ¿sabes lo que me pasa? Y a mis sesenta y pocos años estoy como para jugar en Varsovia en el lugar de vaca. ¡Viva el Sevilla! ¡Va, coño, te vas a Varsovia! ¡Claro! Gijillo, mírate tú la atención y la noción. Se lo dirá el cardiólogo, el cardiólogo dice que no. ¡Con Juanos para Varsovia! ¡Sí, sí, sí! ¡Varsovia ya está aquí! ¡Que viene en Cuba de Ferra! ¿Este autobús? Este autobús es el que sale para Varsovia. Esto es lo mejor que hay en autobús, hombre. El avión es... Pero a mí es que me da miedo darme el avión. El jamón tenía que ser rojo, hombre. Jamón de la peña, ¿no? Lo bueno, lo bueno. Muchas gracias. ¡Vamos, vamos, Vicerilla! ¡Vamos, vamos, campeón! ¿Vosotros los conductores del autobús? Sí. ¿Y cómo vais a llegar con este autobús? Pues intentaremos llegar, ¿no? Señora, que la veo aquí preparadísima. La peña es mucha animación. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Y esto? Son los mejores que hay en el mundo. ¿Desde cuándo la tiene? Pues hace 16 años. ¿Y de dónde viene esa ilusión por el equipo? Bueno, porque de chiquitito mi hermano estaba en un bar y me llevaba a ver Sevilla. Tenía de unos calles y teñitos. ¿Quién es ella? De mi mamá. ¿Cómo se llama? Sí, yo. ¿Le vas a Varsovia? También me ve a Varsovia. ¿Con el padre? Con mi padre, con mi padre. Es que es inexplicable. Eso es mucha ilusión y saber que va a la final y traerse la copa, lo que hace falta, traerse la copa. ¡Venga! 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 ¿Ahí está usted? Soy socio fundador. Tengo el número 4. Corazón muy nervioso y ya tiene que ir de fútbol en el 93. El 54 va hasta el 93. Y le dijo el médico que se acabó el fútbol. ¿Y cómo va a vivir la final? Oh, la final ya es para revisar. Y esta es la final que hemos visto. Esto es ya meterme abajo de la cama y no querer paverar ni nada ni nada ni nada porque es de nervioso que me pongo. Cuando vuelvan equipo sevillista a nuestra ciudad para marcharse el martes por la mañana hasta Varsovia para disputar la final de la UEFA Europa de ICE. Un Sevilla que si ha conseguido 13... Usted es Margarita, ¿no? Margarita. Bueno, mi nombre oficia no es, ¿sabes? Pero a mí nadie me dice mi nombre porque es mujer. ¿Y tu nombre oficia cuál es? Ramona. ¿Y te la ha cambiado? Pues dice, me lo cambié una hermana mía que se murió. Era en el bujado y en la iglesia. Ramona. ¿Dónde vives tú? Yo vivo ahí. Amargura. De a mi poder, ¿eh? Margarita. A mí el de Rocío, cachorro, por aquí se entra, pero nos va a hogar. Ah, que tienes dos plantas. ¿Siempre te ha gustado el fútbol? Toda la vida. Yo con mi respeto para todo el mundo, pero yo siempre lo siento. Y mis familias de Sevilla. ¿Tu cuarto de Sevilla? Este es mi cuarto de Sevilla. Mira, además soy de la Peña Sevilla y de Macarena, socia. El hijo de mi sobrino se hizo foto con su jugador. ¿Este qué partido es? Este. Este es Sevilla, pero con el que jugó no me acuerdo, ¿eh? Es que le has puesto un panamón a la tele. Mira, esto pasa que lo veía, ¿eh? En mi casa todo de Sevilla. Yo me lo puedo probar, ¿eh? No tiene años, la tengo que lavar, está un poquito. Espérate, eso no lo habían nacido tú. Bueno, no te creas, ¿eh? Mucho, para papá. Se me unen, el que está en el Atlético. A mí de Sevilla ha habido un jugador que me ha gustado mucho, Eloy, Eloy Fernández, que era de Santander. ¿Estás enamorada de él? ¿A ti te gustaba como futbolista o como hombre? Me gustaba como futbolista, pero como hombre también. Ya que me muera, quiero que me entierren con la bandera de Sevilla. Este es que uno lo tiene todo el mundo. ¿Cómo lo has conseguido? Era cuando las pesetas. ¿Y cuántas pesetas valían? 5.000 pesetas. 5.000 pesetas. Esta me la regalaron también, unas amigas, me la regalaron. Mujer sevillista. Además, soy una defensora absoluta de los jugadores. El día que estás mal, empiezan a insultarlo, a decirle cosas. Digo, yo es la criatura, no es la que yo gana. ¿Vas siempre al campo? Sí, todos los años. ¿Qué tal? Pues tú, Ramona. La mula está ahí. Podría ir a Sevilla que te lo cambien, que te ponga margarita. Porque oficialmente es este. ¿Y las llaves? Todos. Conmemorando, además. Todos. Campeón Supercopa de Europa 2006. Yo he visto a España, a Sevilla en toda España entera. Yo conozco España de punta a punta por Sevilla. La bandera de España, ¿eh? España, España. Cuando Sevilla ya va terminando, faltan 10 minutos, un cuarto de hora. Y no marca, ya me pongo nerviosita. Y digo, me voy. Porque yo en el momento que salgo, marca Sevilla y no falla, ¿eh? En la foto, máquina de foto, una máquina de foto. Digo, por si me hago una fotito. No hay un jugador que no tengo una foto con él. Déjame a mí la cámara y yo me encargo de ir echándote fotos. Vale, va. El anillo, ¿cómo te lo hiciste? ¿Lo lo compraste? También he comprado. De oro, yo no tengo nada a chatarra. Esto es bueno. A chatarra yo. Espera. Vaya. Cualquiera te quita a ti el escudo de Sevilla, vamos. Me lo como. Lo mato. Estoy soltera. ¿En serio? Soltera, te lo juro. Porque yo cuando chabala, me venían con los chabales también, ¿no? Los llevaba caminitos del campo. Y digo, vámonos para allá, para Nervión, vámonos para Nervión. Y cuando llegaba allí, me entraba y le decía, adiós, yo me voy para el fútbol. Y lo veaba. Ya no me venían más. ¿Vamos yendo para el campo, te parece? Vamos, venga, vamos, vamos. Y a ti, que haya llegado el Sevilla a la final otra vez, ¿qué te parece? Hombre, maravilla de las maravillas. La única pena, ya te digo, que van en avión y yo no me da mucho miedo del avión. Yo no me monto en el avión. ¿Cuántos años tienes, si se puede preguntar? Estoy jubilada. ¿Qué quieres más? Que un equipo andaluz esté ahí a la final europea como un orgullo para Andalucía, para ti. Bueno, oye, yo soy andaluza, ¿no? Aunque soy sevillana, andaluza. Un resultado. Yo estoy en quien el Sevilla va a ganar. ¿Y quién, goles de quién? Yo me equivoco como pocas veces, ¿eh? De vaca. ¿Eh? ¿De vaca? Esta gente que está aquí, ¿eh? Esto, todo esto están esperando a que salgan los jugadores. Estos chavales, todos se hacen fotos con ellos. Esto es... Yo porque he estado tan bien, vamos. ¡Muchas veces! Es que siembra dentro, dentro de mí. Es para acá, mi niño. ¿Cómo que sí? Ven, vamos a hacer una fotito, ¿eh? A Sevilla. ¿Qué rayos? Como antigua. Tengo moderna, pero no lo entiendo. ¿Vosotros sois de Sevilla? Venimos de fuera, de la Sierra de Huelva. Nosotros somos de aquí, pero vivimos allí. Veo que vais en familia, ¿no? Sí, mi mujer, mi niño. Encantado. Vicky. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Tienes del Sevilla? Sí. Bueno, el año pasado ganamos la final y aquí levantó la copa. Sevilla será la muerte, la mirada, la presunta, orgullosa, que la Sevilla no está en Cuba. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla. Un día me echaron un cubo de agua. ¿Un cubo de agua? Estaba yo en el patio, mío abajo, y digo, hijo, tan malamente canto. ¿Cuándo se va acercando la hora del partido, cómo te sientes? Ay, orgullosa, orgullosísima. ¿Y cuándo ve la estabilidad? ¿Y cuándo ya eso acaba conmigo? Ya eso es, no va más. Eso es, no va más. Sevilla, Sevilla, y con norte se oirá, nos viene y marcando el compás. Somos el que nadie quiere en la otra bolita. ¿Y contra quién juega el nombre de los Sevillanos? Yo tengo muchos vecinos que son del Denifro de toda la vida. ¡Juega la vida! Iban a ser campeones. Si gana el Sevilla a la final, ¿cómo lo vas a celebrar? Al Porta Jerez, como siempre, y después ya cada uno tomaremos nuestras copitas, por donde podamos. A celebrarlo, desde luego lo celebramos. Tienes ahí el escudo que más te gusta, ¿no? Muero por él, esos colores, ese escudo, y mientras se ganan de orar. El otro día, yo así, se lo dedico a mi mamá y a mi papá, el triunfo. ¿Vais a Varsovia? Sí. ¿Pero vais todas? Sí, sí, ella es la primera. ¿Usted también va a Varsovia? ¿Cómo se llama? María. María. María, le veo que lleva aquí un collar del centenario del Sevilla. ¿Y se imaginaba usted que iba a ver tantas finales? Siempre dice que es la última, pero guarda esto sí. ¿Ha ido a otra final alguna vez? Sí, sí, el año pasado. Para Andalucía y para Sevilla, que esté el Sevilla en una final europea. ¿Cómo lo veis? Yo pienso que es muy positivo, a nivel de la región, es muy positivo. ¿Quiénes son? Mis hijos, mis dos hijos. Ven para acá, Carlos. ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo os llamáis? Felipe. Felipe, yo, Felipe, Carlos y José. ¿Y de dónde venís? Del puerto. Del puerto de Antemarilla. De Canela, del puerto, del puerto. Desde el puerto no, para tanto, ¿eh? Hechos con sevillitas desde que nacieron. Oye, vaya, ¿y a la final? No, pues, mi mujer no me dejo. Es complicado, complicado. Hombre, la verdad. ¿Qué te ha dicho tu mujer? Que no hay pasta. Mi mujer lo que pasa es que no es futbolera. Ah. No es futbolera. Y fuera futbolera, la metí yo. Le he dicho, vente allí, da la vuertedita por el pion y eso. Y tú te da, no, y no quiere, no puedo meterla por el lado. ¿Y vosotros a la final tampoco? Es de Sevilla, ¿eh? Yo que viene me cazo, entonces hay que reunir, hay que reunir. ¿Cómo vais a vivir la final vosotros? Oh, a tope, a tope. A tope, a tope. Yo en mi cazo levantándome, a tope, a tope, a tope, a tope. Yo es que no, cuando no vengo aquí, yo me hiciera que tú me grabase a mí. ¿Cómo? Pregúntale a mí, ellos no quieren ver los partidos conmigo. Me estaba buscando lo que es una ufanda en Sevilla. ¿Soy de la Almería? Yo he venido detallando. Vosotros que no sois del Sevilla, ¿qué os parece que el Sevilla haya llegado a la final? Bueno, bueno, el equipo español. Yo he venido por una Emery, y por la Lépida, y por qué un equipo andaluz. Claro. Y todo el equipo andaluz, yo quiero que estén siempre muy arriba, ¿eh? Esto fue de la primera, ¿no? La primera. ¿Y ya van? Ya van. Y ya vamos por la cuarta, vamos, por la cuarta, vamos. ¿Van ustedes a Varsovia? No, no. ¿Un lado dos? Dos ceros. Mucha suerte. Muchas gracias. Mucha suerte, mucha suerte. Pero búscame ahí. Ay, el micrófono, el micrófono que te lo he oído. Dame un segundito, solo para mi cárcelo. Carlos. Sí. Hola, soy Beatriz. Carlos. ¿Qué tal? Oye, a ver esto, ya de entrada. Eso es reciente, eso es la última conquista de Sevilla, Beatriz. Indómen y Glasgow, Turín, y ahora si Dios quiere, el miércoles, en Varsovia. ¿Aprovechas en esos días para hacer un poco de turismo? Solo hemos ido tres días, para ver la ciudad, para ver los alrededores y para el fútbol. ¿Cuántos os vais? Nos vamos los dos mayores, el niño, Javier, María y yo. Nervios ya, ¿no? Nervios, como siempre. Yo tengo la barriga así. Eso me pasó también en Florencia. Vamos a presentar a la familia. Mira Beatriz, aquí tienes a María. Ahí tenemos a Javier. Hola. María. Hola. Ahí tenemos a Pilar. Hola. ¿Y Carlete? Y Tujo. Chiquitú se la ha pasado un poco bien en Florencia. Que era lo que cantabais cuando sonaba el himno de Florencia, de la Fiorentina. La gallina turuleta ha puesto un poco, ha puesto tres. La gallina turuleta ha puesto cuatro, ha puesto seis. ¿Os vais los tres? Nos vamos los tres. Nosotros los tres. Los que estamos aquí ahora mismo. ¿Y los goles? Bueno, pues nos ha costado, nos ha costado porque hay exámenes aquí y están intentando cambiarlos. Bueno, yo creo que lo van a cambiar. Yo justo los acabo el martes y ya me dejan irme. Se dejan irse, sí. Y de extremis. Y de extremis. Ha ahorrado dinero, lo que le falta se lo pone el padre. En mi casa hemos sido servidistas, mi abuelo, mi padre, mis hermanos, mis hijos. O sea, es una cosa sentimental. ¿Y las tres cómo ven los partidos en casa? Yo los veo y los tengo que ver, pero vamos, no soy nada forofa. Si es algún no importante de Sevilla, a lo mejor estoy aquí sentada con ellos viéndolos. Pero si estoy sola, seguro que no como la tele para ver en Sevilla. Partido en las nueve, a las diez de la noche, que llegamos aquí a las voces, que viene que atlete, que atlete, viene corriendo, si hemos ganado, viene corriendo y la despierta. Vamos, 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 que hemos ganado. Me alegro por ellos, realmente. Claro. ¿Sabes? Yo se lo dije a mi mujer, igual se va a cabrear otra vez. El momento más importante fue cuando nacieron mis hijos, sin duda. Claro, el momento previo es casar. Pero el momento más eufórico de mi vida fue ganar la final de Aindove, sin duda. El más divertido de mi vida, o sea, donde yo mejor me lo he pasado. Esa la recordáis todos. Esa es que no se me olvidará jamás. ¿Cuánto me ha quedado? ¿Cuánto me ha quedado? Un 3-0. ¡Oh! ¡A la ida! Se ha apantado. ¿Qué ha tenido arriba? 2-0 también. 2-1. Yo creo que un 1-0. O de penalti, de Kevin Gameiro, el ídolo de Carlete, tengo bastante... Y yo con 1-0 me confono. La madre opina que ganen, por lo menos. 1-0. Mira, te voy a enseñar una cosa. Esto lo guardo yo como en paño. Este era mi abuelo, ¿vale? Don Joaquín Ruudelportal. Siendo presidente de Don Ramón Sánchez Puján, sigo la presente para manifestarle que este club, con motivo de la celebración de la votadora de su fundación, tomó el acuerdo de concederle una de las mayas conmemorativas, que no son otras que pagó la terminación del estadio, a través del Banco Coca, aportó un suben... Esto es una joya. Es una lealtad. Esto es una joya. Y esta es la carta que mi abuelo manda al Sevilla. Me reitera su disposición para cuanto pueda ordenar el beneficio del club al que pertenezco y admiro desde tantísimos años. No nos moriremos de hambre, pero el Sevilla tampoco. En nuestro cuarto, desde la primera copa que ganamos, pues hemos ido poniendo los pósters de todas las copas que ganamos. En los octavos de final, que es la primera vez que me llevó a mí a un viaje, después fuimos a Alemania a la semi. Tendría yo... Ocho. Ocho años. Cuando vas con ocho años ni te das cuenta. Tú dices, uy, un viaje, pasármelo bien. Pero no te das cuenta de su esfuerzo ni nada. ¿Pero qué te dijo tu padrino en Florencia? Que esto era, ¿qué? Una inversión. ¿Para qué? Ah, para que en el futuro les llevara yo a ellos. ¿Es verdad o no? Esos papelitos que se ven en esa foto que están cayendo, ¿los ves? Pues lo tenemos de las tres finales, lo hemos pedido. Y está el santuario sevillista de los varones, lógicamente. ¿Cómo se llama el mono? Amigo. ¿Tes para tu hijo? ¿Tú qué sabes de Varsovia? ¿Varsovia es...? Yo sé que fue conquistada por los nazis y después ya se consiguieron independizar. ¿Pertenece al país de...? De Polonia. ¿Moneda? La moneda no la sé. El sello de los pasaportes está lleno. Las hojitas están llenas de sello. A base de Sevilla está llenito de sellitos, que eso es lo bueno. ¿Y si ganáis, qué hacemos? Eso quiere celebrarlo lo grande. Pues da tiempo. Sí, sí, sin dormir. ¿Verdad, Carlete? Sin dormir, ¿verdad? ¿A qué no va a dormir? A él le da igual. ¿Esto desde la infancia esto une bastante? Correctísimo. O sea, a mí eso me unía a mi padre muchísimo. Yo espero que estos dos o estos cuatro que digas hayan unido a mí gracias a eso, ¿no? Yo cuando miro arriba, normalmente me acuerdo del Sevilla y me acuerdo de mi padre, eso seguro. Se lo ha conseguido seleccionarlo todo. Ese es Javier con ocho años, el primer viaje al I. ¿Con Sabiola? Eso es Mallorca. Eso es Mallorca, cuando perdimos la liga. Primer partido de Carlete, con cinco años. Ahí tiene a los dos el anito. Y eso es Florencia. Eso es Florencia. Eso es el Ponte Vecchio. Mira, y este soy yo. El primer partido de fútbol vestido del Sevilla que tengo yo. Esta es la foto. Y eso, mira, yo tengo un barco de vela que es ese. Y se llama Indobel, ¿lo ves? Con las mismas letras que la peña. No es un poco locura, ¿esto no haría? Esto es un poco locura, estamos locura. Pero bueno. Mucha locura, para mí es una locura. De gritando Sevilla, llevándolos volandas por siempre a ganas. Y es por eso que hoy vengo a verte. Sevillita, seré hasta la muerte. El presidente de la peña, que es uno de los morancos. Bueno, César, concretamente. El apoderado del bar, vamos. El equipo del artista del héroe, el equipo de Ramón Sánchez Fibán. Dentro de Andalucía estamos poniendo Sevilla arriba. Dentro de España estamos poniendo Andalucía arriba del todo. Y dentro de Europa estamos poniendo a España en lo más alto. ¿Tú quieres ver la pasión con la que se vive? ¿Un gol? Ahí se me va el agameiro. Esto es. Esto es el sevillismo, esto es el fútbol, vamos. Esa es la pasión, Beatriz, del fútbol. Esto es lo que tiene el fútbol. El chico de Ramón Sánchez Fibán. Dile cómo vamos a quedar, Adrián, dile cómo vamos a quedar 2-0 ¿Pero 2-0 para quién? Para Sevilla ¿Cómo te llamas? Adrián Adrián Adrián, ¿cuántos años tienes? Cuatro ¿Cuatro años? Uy, qué grande ¿Y cómo canta un gol? Por ejemplo, de repente va a vaca por la banda derecha, tira, marca y... ¡Gol! ¿Y tú crees que para Sevilla es bueno que un equipo de Sevilla esté en la final de Europa? Hombre, es lo mejor que puede tener la tierra Dar el nombre de nuestra tierra por toda Europa, yo creo que es demasiado ¿Y de Andalucía? De Andalucía y de todo ¿Qué venís? ¿Toda la familia junta? ¿Toda familia? A ver, cuéntame, ¿qué nos habéis? Mira, mi madre, mi hermana, mi hijo, mi mujer, mi suegro ¿Todos aquí vienen de familia al fútbol? Digo, digo Yo tengo 64 años y con 55 años yo no había conocido nada, ni una final Yo decía, me había morido y no había conocido un título de Sevilla Pues nada, ya tengo un montón Me he tenido casi unas pocas de vitrina para meter la copa A 40 grados lo bello de punto Es que es demasiado ¿Y si pronuncio Varsovia? Hombre ¿Cómo os llamáis? Sonia y José ¿Y sois? Hermanos, aficionados de Sevilla Fútbol Club y hasta la muerte todos los domingos de Carmen ¿Vais a ir a Varsovia? ¿Lo vais a intentar? ¿Lo podéis? No puedo porque está en el Rocío, que está en el Rocío Ah, vale Yo es que me voy a Rocío ¿La del año pasado podiste ya estar? No, tampoco Tampoco, cogí con el Rocío, adiós, es que como hay siempre con el Rocío Te vi allá que juegan otra cosita que no sea en el Rocío Sí, porque el Rocío no va a cambiar de fecha No, el Rocío no cambia Al margen de ser sevillizas, ¿qué os parece que un equipo andaluz haya llegado? Que le da prestigio a Andalucía, ¿no? Tú eres Mariano, ¿y has preparado? Claro, yo llevo cinco años preparando viajes Y este es un hombre especial ¿Cuántos autobuses vas a poner? No tengo ni idea Yo para Turín llené tres autobuses A Varsovia no sé por qué hay 3.400 kilómetros Pero nosotros somos los locos de la carretera ¿Y el precio? ¿220? Porque esos son para personas que no dependemos de tener 500 euros Para poder gastar en velocidad ¿Están mirando precios? Sí He visto por ahí otros carteles o otras publicidades En alguna agencia de viajes 635 ¿En avión? En avión Sí Yo lo veo un poco eso ¿Estáis mirando para el viaje? No, estoy mirando pero no creo Con un palizón ¿Sí? ¿Cuántas horas son? No sé Al llegar 25, llegar a 27 Ya pone que el autobús tiene baño O sea que imagínate si es largo el viaje Javier García 75 minutos Sí ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 Este es un pueblo de una gente maravillosa, nos han invitado a vivir en cualquier sitio del mundo, pero quien se va de aquí, donde aquí hemos jugado de chiquillo. Esta ha sido la calle donde mi madre me parió aquí, aquí abajo, donde Rafael vive ahí abajo, y yo vivo aquí arriba. Esta es nuestra catedral, estamos orgullosísimos. A ver, tú como bético, destácame algo positivo de Sevilla. Todo. Este año, esta temporada, todo. Me gusta la afición de Sevilla, son los más críticos del mundo. Y ahora el sevillista que me destaque algo bueno del Betis. La afición. Tiene una afición maravillosa. Mira, este hombre era mellizo y nació solo, se comió al hermano. ¿Cómo va a quedar Sevilla al final? Sevilla va a meter 3 a 1. 3 a 1. Espera un momento, que se lo llevo aquí un rato. Dos uno va a ganar Sevilla. Me conformo con 1 a 0 en el minuto 94. 3 o 4 a 0, hombre. 3 o 4 a 0. Sevilla está muy bien. Que entre otra vez Sevilla con su copa por el río, y que vaya toda Sevilla, quito Andalucía, que quiera disfrutar. Por el río o por los del río. O por los del río. ¿Y qué música vuestra podría sonar? Sevilla tiene un color especial. El Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo liendo a par. Me gusta estar con su gente. Viva la afición del fútbol sevillano y el fútbol andaluz, que son los mejores del mundo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Fin! ¡Fin! Más de una veintena de medios, algunos extranjeros, asisten al último entrenamiento del Sevilla en el Sánchez y Juan, donde Unai Emery prueba algunas de las técnicas de la final. Juanra, ¿qué tal? Soy Javier, 75 minutos. Cuéntame un poco. ¿Ahora están saliendo los jugadores? Sí. ¿Algunos se paran? Sí, porque hoy es el llamado Open Media Day. Es como una barra libre, salen todos los jugadores, se paran, os atienden y hay material también para estos días. Lo que quiere decir que estáis atacadísimos vosotros los de prensa. Bendito, bendito problema también para nosotros que señale que estamos en una final. Mira, por ejemplo, ahora también sale Nico Pareja, que también es imagen que ha llegado ahora de Barcelona, que ha sido operada de una lesión grave. El que veo que intenta cacarse que tiene más prisa, te utiliza a ti, ¿no? Para que le lleves. Por ejemplo, José Antonio Reyes. Habla en el campo, pero después no le gusta mucho hablar de los medios. Pero buen tío, buen tío. Tú le echas un cablecito, ¿no? Sí, es que es como una familia también, porque nosotros en el día a día con ellos pues estamos tratando con ellos. Oye, mira, por aquí, oye, por allá. Pero bien, que a los José les gusta más hablar en el campo, pero bueno, es un gran profesional. Denis, soy Javi del programa 75 minutos de Canal Sur. ¿Te va a acompañar familia? ¿Te acompaña alguien en la final? Sí. ¿Quién va contigo? Mis padres, mi novia, la madre de mi novia y mi hermana y su novio que viajan desde Manchester que viven allí. ¿No te dicen muchos colegas, oye, me podría ir contigo a Varsovia? Claro, por supuesto. Cuando hemos ganado las semifinales me han dado la enhorabuena y ojalá también pudiesen venir ellos. ¿Tus padres te han dado algún consejo? Bueno, mis padres siempre me dicen que disfruten lo que estoy viviendo, que esto pasa rápido y ojalá pueda vivir momentos como este. Ellos también están muy ilusionados porque estoy empezando y ya vivir una final, pues es la leche y ellos también tienen mucha ilusión. Muchísima suerte. Muchas gracias, Denis. Literalmente de rodillas, ¿no? La verdad es que hay muchísimos medios de comunicación, entonces uno de rodillas, otro de puntilla, la cosa está complicada. ¿Qué es lo que más dicen los jugadores? Bueno, pues tranquilidad, ilusión, que no está ganada. Ya lo mismo decía Beto que, hombre, que hay que jugarlo después de la prórroga a los penaltis. Así que hay que tener mucha cautela, sobre todo tranquilidad, tranquilidad. Hola, Coque, ¿qué tal? Soy Javi del programa 75 Minutos. Encantado, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Con mucha alegría y muchas ganas de que llegue ya, macho. Pero también hay que disfrutar de todo esto porque luego cuando pasen los años será lo que recordemos. ¿Quién te lleva a Varsovia? Pues bueno, viene mi novia desde aquí, mi familia de Madrid, también amigos, mucha gente, todos los que puedo van para allá. ¿La familia qué consejos te dan? Todo vivir, vivir el momento. Yo sé, lógico, que también se sientan partícipes porque están todo el año detrás nuestra. En los malos momentos, cuando perdemos, pues muchas veces lo pagamos con ellos, inevitablemente. Y cuando tenemos algo que celebrar, son los primeros para darnos ánimos. Con mucha suerte, muchísimas gracias, Coque. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama usted? Manolo. ¿Está usted recogiendo? Pues, para mi nieto. Vitolo, Reyes, Trishova, Tremolina, Cerco, Cerco y Suárez. Faltan 5 o 6, además de esto. ¿Cuántos años tiene su nieto? Tiene 7 y el otro tiene 6. Y esta es la sorpresa, que le voy a pedir que no es 28. Toda la plantilla, no se lo espera. ¿Cómo lleva el cariño de la gente aquí esperando que os van a acompañar a Basovia? ¿Sí? Siempre lo apuesto. Bueno, ¿con mucho ánimo? Sí, sí. ¿Quién te acompaña? ¿Familia? Sí, mí. Bueno, mucha suerte. ¿Falta alguien? 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 Hasta luego. ¿Habláis español un poco? Sí, sí. ¿De dónde sois? Corea. Corea. ¿Ha echado fotos con Vanega? Sí, sí. ¿La podemos ver? ¡Hala, Vanega! ¡Viva Sevilla! ¿Quieres saber cómo se llama el programa? Ya, ya. 75 minutos. Lo que pasa es que no sé si va a salir aquí en coreano. Ah, hola. ¿Lo vais a ver? Ya, ya. ¿Qué lleváis aquí? No, llevamos por una caricatura que le da a ser los futbolistas, pero se me ha acabado a enviar. ¿Estas las haces tú? Sí, las hago yo, ¿vale? Este Beto, que me lo ha firmado, sabe, le ha gustado mucho. ¿Y tiene un balón aquí? Sí, también tengo un balón con todas las firmas, que llevo aquí de las 9 de la mañana, con las firmas de todos los futbolistas. Solamente nos queda pareja, porque está lesionado. Oye, ¿y tenéis entrada para ir a Varsovia? No, bueno, sí, la entrada sí la tenemos, lo que no tenemos forma de viajar. Es un sorteo y yo no contaba que me iban a tocar y ahí mira por dónde ha caído la sorpresa, pero ahora cómo me desplazo hasta allí. No podéis, ¿por qué? Estamos en par ahora mismo los dos y el viaje sale muy caro. En avión sale 600 euros y en autobús 200 y pico. Un poco de piedad, a ver si podemos ir a Varsovia. Y si no queréis darnos el viaje a Varsovia, por lo menos un trabajito a cada uno. ¿Quién es el que sale ahora? Este seguro que es Carrizo o coca. Es Carrizo. Es Carrizo. ¿Cuánta, eh? Vamos para la cuarta. ¿Eres un campeón ya? Uno, dos, tres. ¡Viva! Y Corea también. Yo también. Y Corea. Vamos, Geno, va, va, pega fuerte, va. Eso es, bien, va, va. Bien. Dos, uno, bien. Descansa. ¿Qué tal? ¿Viste a Salas? Muy buenas, señor. Es jugador de Sevilla. ¿Y ahora te dedicas a...? Ahora me dedico a ser asesor deportivo. Venga, vamos. Tres, dos, uno, descansa un poco. Yo soy más del Betis, pero soy antes de Sevilla que de ninguna ciudad. Así que hay que ganar Sevilla. Yo también del Betis, pero me gusta ganar Sevilla también. Ah, bueno. Venga, bien, bien trabajado. ¿Cómo ve el deporte andaluz? Tenemos a grandes deportistas a nivel nacional en equipos importantes como el fútbol Sergio Ramos, como Jesús Nado y en otras muchas especialidades, no solamente en fútbol. En algo menos de 24 horas, al final, a todos los sevillistas que le he preguntado, están súper convencidos de que arrasáis. Es que es un equipo que da mucha fiabilidad, mucha seguridad. El traje de estimulación son el estrodo. O sea, que mientras la chica está haciendo los ejercicios, están dando pequeñas descargas. Ayuda a mejorar la masa grasa, ayuda a tonificar el tono muscular. Entonces, ya a nivel de europalilla, ¿eh? ¡Var, var! ¿Cuántos años estuviste en la elite, Vista? Exactamente, estuve 14 temporadas. Llegué al Sevilla Atlético, debuté con el primer equipo cuando cumplí 18 años. Estuve en el primer equipo del Sevilla cinco temporadas y media. Firmé Almería, Colegido, Castellón, Ponferradina. ¿Qué crees que sienten los futbolistas en el momento de entrar al Fesker? Ese estadio lleno, las voces ahí estallando. Te entra un estado de flujo que es muy difícil de escribir. Y cuando realmente ya se pone el balón en marcha, se te quita toda la tensión, todo el nervio. Nosotros aquí tenemos que cuidar lo que tenemos, valorarlo y darle una cultura deportiva para este talento, hacerlos deportistas profesionales. ¿Con uno qué es? ¿Remamos? ¿Nos caemos? Vamos, activa, activa. Ahí, está preparado. Piloto de vuelo nos va a llevar a Varsovia a ver la final. Ponemos cuatro aviones. Ponen cuatro aviones y ahí va a ser uno de ellos. Y ahora todo va aficionado del Sevilla. ¿Y tú eres sevillista o ético? Yo soy sevillista. ¿Va a ver partido o no te da tiempo? Por supuesto, voy a intentarlo. ¿Un resultado? Dos pero. ¿Dónde se sufre más? ¿En la grada que vaya a estar o en el campo? Yo siempre he sufrido más en la grada. El fútbol llega a una magnitud de una locura. Es una creencia, es un modo de vida, un estilo de vida. El baloncito ese de redondo tiene un poder enorme a través del cual se puede educar. Muy buenas tardes, Antoñito. ¿Qué tal? Paco, 75 minutos. ¿Y esta niña tan guapa? Mira. ¿Un besito? Sí. ¿Quién es más sevillista de los dos? Yo. Porque él no tiene puesta la caliceta. Ah, amigo. ¿Cuánto añito? Estoy importante. Nueve, papi. ¿Se vienen a ver los chavales? Venga. ¿A tu hija se le ve tú orgullosa ahí, abrazando al padre? ¿Eh? ¿Cómo para quitarme? ¿Qué aporta el fútbol a los chavales? Mucho. Yo creo que yo soy de una barriada del polígono San Pablo. Hay muchos chavales de mi barrio, loquitas de la calle. ¿Cómo vivías tú cuando eras futbolista profesional esos momentos previos al partido importante? Me ponía nervioso, sobre todo a la hora de horas antes del partido, ¿no? ¿También me quita la cartera? Bueno, gestos técnicos, ¿no? ¿Qué es lo importante? Hombre, es lo que tengo que trabajar en esta edad, sobre todo el gesto técnico. Yo si volvería a ser, volvería a ser futbolista, ¿no? Me hubiese sido mi ilusión, ¿no? A mí tampoco me importaría, ¿eh? ¿Cuántos años tenéis? 11. 10. 7. ¿Quién es él? 15. ¿Quién va a ganar, Bosco? ¡Sevichas! ¿Ves talento, ves? Sí, sí. Hay niños que se le ven manera, ¿no? Yo creo que lo más importante es que disfruten. ¿Cuando sois mayores, en qué queréis trabajar? Fútbolista. 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 Todo lo que está pasando con el fútbol andaluz, cinco equipos en primera, triunfo europeo, llena esta de escuelas. Sí, evidentemente, sí, sí. Y la clara del éxito del fútbol es... ¿Tú qué deporte ha hecho? Inaciativa. Inaciativa te tenía que salir, hija. ¡Toma! 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 Bueno, ¿en tu casa se nota tu pasaba sevillista o no? Bueno, sí, algo. ¿La casa te tuvo en boca cuando estaba en el Sevilla? Sí, o sea, esta prácticamente con lo que uno ganó en el Sevilla. Esta fue con la que debuté. Ah, qué bonita. Y después, bueno, tengo esta del que jugué también con el Sevilla. ¿Cuándo se pasa más nervios? ¿En el debut o con un partido muy importante? Para mí en el debut. Esa es la espinita que puedo tener, ¿no? La suerte de haber ganado un título importante, ¿no? Lo que sí es verdad que he subido cuatro veces a primera edición, con cuatro equipos diferentes. Aquí tengo a mi colega, que es el que viene conmigo a todas las finales. Encantado, Rubén. ¿Tú futbolista no eres? No, no, no. Él es músico. ¿2014? Digo. ¿Está la trajiste ahí? Sí, nos la hemos traído todavía. ¿A qué final le has podido ir? Pues mira, yo he ido a la de Endoven, la que más ilusión hace a los sevillistas porque fuera primera, ¿no? Fue un regalo que me hicieron, ¿no? La verdad que tiene la misma cabeza que yo. Has creado un grupo de WhatsApp salido a Varsovia, ¿no? Sí. ¿Cómo lo has llamado? No tiene WhatsApp. ¿Cómo lo has llamado? Vamos a Varsovia. El día de mi homenaje en Jerez, ¿no? Con el Sevilla, Endoven, la primera final. Cuando seas mayor, ¿en qué quieres trabajar? Cantante. ¿Cantante como quién? Shakira. No te calpes, no te pierdes miedo, quítate el polvo, ponte de pie, ruedas al vedo. ¿Qué suponen los éxitos del Sevilla para Andalucía? Un equipo andaluz se corone en Europa, eso es súper importante. Vamos mi Sevilla, vamos campeón. Paco Gallardo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Antiguo futbolista de Sevilla y se nota, ¿eh? ¿El salón de tu casa? Sí, sí. Bueno, el salón de casa de mis padres. Mis padres siempre han ido coleccionando fotos de los equipos que he estado hoy. La selección española. Pues el Sevilla. El Deportivo de La Coruña. Selección andaluza. Ya dejaste del fútbol y ahora eres. Ahora soy seleccionador Andaluz Sur 16. Te vemos aquí encima de la portería en el reguero. El año que subimos de segunda a primera. ¿Cómo ha cambiado la vida en el mundo sevillista, eh? Joder. Cuando Sevilla por primera vez, después de todos estos tiempos, se clasificó para la Copa de la Huespa, pidieron a los aficionados celebrarlo a la Puerta de Jerez. Por clasificarse. Por clasificarse. Paco, ¿crees que Andalucía es importante en el deporte? Es una de las más fuertes que hay a nivel mundial. Tengo mucho cariño a la selección andaluza porque gracias a ella pegué un salto importante. Ahí pasé al campeonato del mundo de Egipto sus 17, que es este cuadro donde ya pude ser internacional con 17 añitos. Esa foto es la plantilla de la primera vez que se ganó la Copa de la UEFA. La verdad es que vivía un poco raro porque yo en la primera UEFA de Sevilla yo salí del equipo en febrero. Entonces estaba yo en la Coruña. Las botas con las primeras que fui profesional. Mi abuela me regaló mi primer balón. ¿Cuándo ha sido la gente a su abuela que iba a jugar en primera división? Lo que tengo aquí más que nada son gente que los conozco personalmente y les tengo más. Por eso, por ejemplo, Casillas, Xavi, que he podido estar con ellos en la selección española. ¿El futuro de Andalucía en el fútbol cómo lo ves? ¿Vamos a tener más Fernando Hierro, Sergio Ramos? No te quepa ninguna duda. Son los futuros que nos vamos a encontrar en primera división. ¿Pago, los éxitos del Sevilla, del Betis, del Málaga son éxitos del fútbol andaluz? Tenemos que sentirnos orgullosos de tener la tierra que tenemos, sobre todo del deporte. Y cómo lo vivimos, que todo el mundo fuera de España, fuera de Andalucía, nos envidia de cómo nosotros vivimos en el fútbol. Bueno, por nada. A ver si nos traemos la copita de vuelta, ¿no? Venga. Venga, por nada, sí. Venga, chavales. Yo lo traigo. Buenas. Sebastián, ¿qué tal? Estos son amigos tuyos que ya se van corriendo. Estos son mis compañeros de trabajo. ¿Estás de becario en una empresa aquí en...? Sí, aquí en La Cartuja. ¿Y te vas para la Varsovia? Me va a salir por 240 euros, más o menos. ¿Todo? Todo. Lo que pasa es coger los billetes antes de la vuelta. Hay que confiar en el Sevilla. ¡Adiós! ¿Qué edad tienes tú, Sebas? Yo 24. ¿24? ¿Y es la primera escena a la que viajas? No, ya fui a Turín. Una noche allí duermo. ¿Qué te ha costado el hotel? El hotel... 20 euros la noche. Sí. ¿La moneda es...? La moneda es el esloti. ¿Un esloti cuántos euros son? Uf, ni idea. Pegándonos allí 60 euros, si me yo que me voy a gastar allí allí. ¿Qué turismo no vas a hacer? Turismo poco. Sevillismo, estas cosas nunca fallan. La gente saca el dinero de bajo las piedras para irse. ¿Está? ¿Llevas a hacer un año? Claro. Y lo que nos queda por tenerla, si Dios quiere. Y ahora voy a la próxima a Varsovia. ¿Vecha gasolina que no llegas? No llego, no llego. Es una ciudad pura. Oye, la gente que se va en coste de Varsovia, una pasada, ¿no? Una locura. Si a Turín era yo una locura, Varsovia no lo quiero ni imaginar. Ponía el GPS que era un día y medio de viaje. ¿Has mirado el tiempo? ¿Qué va a hacer? A ver si tenemos suerte y es un buen día. Es un suelito bueno. Lo que no va a ser calor, creo yo. Porque allí tiene que ser un frío que no venga. Llegamos aquí al barrio. Ya estamos, el barrio. ¡Y un chaval! ¡Ya nos vamos a ir! Enrique, Árvaro, Dani y Carlos. Me faltan tres más, ¿no? Tres más. Están trabajando, están trabajando. Un grupo de ocho. ¿Cómo habéis hecho con el trabajo? ¿Tú, por ejemplo, qué has hecho? Yo he pedido los días. ¿Cuántos? Tres. ¿Y esto cómo se hace? ¿Se llama a la puerta al jefe? Pompón, oye, que yo me voy a Varsovia. ¿Qué va a hacer? ¿Qué equipo es tu jefe? Del Sevilla también. O sea, que lo has tenido. Ha sido más sencillo, claro. Yo he cambiado, bueno, sigo con mi compañero y hemos hablado los dos para poder asistir al partido. Yo estoy estudiando y trabajando y mi jefe es del Sevilla también. ¿Le compras una bufanda de recuerdo o alguna cosita? Algo, a ver, algún detalle tendré con él por haberme dado los días. Pasa a quedar mal si no le compras nada, tú verás. Bueno. Cercita buena es el día de mañana. Claro, tenemos que preparar las últimas cositas. Mañana. ¿Qué es nervioso ya? O cinco cervecitas, ¿no? Cinco cervecitas de tapita. ¿Qué periplo vais a hacer para que este billete os haya salido relativamente barato? De aquí vamos a Milán, Milán-Bruselas y Bruselas-Varsovia. En total, ¿cuánto tardáis en hacer todo el recorrido hasta llegar a Varsovia? Yo he llegado a Varsovia el martes por la noche. ¿Habéis mirado algún mapa de la ciudad? Bueno, más o menos. Pero bueno. Lo único que sabemos es que el hotel está a dos kilómetros del estadio. Madre mía. Muchas gracias. Hemos cogido unos 200 eslotis. Que serán unos 50 euros, 60 euros. A ver, ¿tú te vas a gastar cuánto dinero al final? Pues sobre unos 100 euros. 409 eslotis. ¿Y qué flecos os quedan más a vosotros por atar con el viaje? A mí el alojamiento. Así que todavía a día de hoy no sabemos dónde vamos a dormir. Carajo, lo te he dicho un poquillo ahí. La langosta está fresquísima. La langosta está fresquísima. Debe de un cortecito. Un hambre, ¿le? Por el serín ya fue. Por la marrón o por la cuarta. Por la cuarta. ¡Hombre! ¿Aquí traigo a tu familia? Pasada, pasada, pasada. ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? Te llama Guti. ¿No será por el del Madrid? No, no, no. Para nada. Mira, pues está mi abuela. Mi abuela Pepa. Que la quiere más que a nadie. ¿Qué años tiene usted? 18. 18. Claro. ¿El fútbol qué tal lo lleva? Muy bien, gracias a Dios. ¿Sí? Mira, y ella es mi tía. El sobrino que se le va a Varsovia. ¿Usted se iría si pudiera? Pero yo con estos años no. Pero si sería joven, sí. Aquí tengo mi bufanda de Polonia. Yo soy de chico que yo iba a acabar en Polonia. Aquí del Inter, de la Roma, de la Lazio. Muchos equipos. Eso cuando mi abuela ha ido a Roma me la traían. Y luego, esta la buena. Que aunque se agafe, la pobre la bandera agafe. Cada vez que me la llevo a algún lado perdemos. ¿Y en la maleta que te vas a llevar para los dos días que vas a pasar en los aeropuertos? La maleta te la voy a enseñar, ¿cuál es? Esta. Muchos carzoncillos, muchos calcetines y nuestra camiseta del Sevilla. Aquí está. La tuenda. Cuando el partido es importante, esta es la que nos llevamos. Entonces, pues, esta es la que me voy a llevar. Aquí la dejo. Ya, ya me puedo ir yo a Varsovia. Muchos sevillistas se han animado. No se quieren perder la cuarta final de la Europa League. Ni los más de 3.000 kilómetros que les separan de Varsovia es un impedimento. Están aquí, pagan por la entrada, entre 40 y 90 euros. Y en algunos casos, el club la subvenciona. ¿Quién es el primero? Este hombre llegó antes que yo, ¿eh? ¿A qué hora llega usted, caballero? A las 6 y media. Eso es pasión, ¿eh? Y hay uno ahí que estaba desde las 5. A ver, ¿quién es el señor de la barba que ha llegado a las 5? El primero. ¿Y merece la pena? Hombre, yo no me falta todavía ninguna. ¿Ninguna? Me faltaba de Cardi. He ido con Feistamónaco, a Indobén, a Clado, a Turín. Y esta, pues ya estoy aquí el primero. ¿Van en grupo de amigos, con peñas o con la familia? Yo voy conmigo. ¿Presupuesto? 1.200 euros. ¡Vamos a ganar! ¡A la final! Esta usted es muy entretenida. Se ha traído el punto, la silla. Esto es una manera de aprovechar el tiempo, ¿eh? Hombre, es que el niño está trabajando y le estoy guardando el sitio para cuando venga. ¿Su hijo qué hace? ¿En qué trabajo? No, está ahora mismo en la formación. ¿Y esto qué será? ¿Para un nieto? No, no. Usted todavía no tiene un niño. Y el marido también. ¿Y el marido también? ¿Los tres van por Arsovia? ¿Y usted no? No, yo no. Que no le quiten el sitio, que el niño se despiste a uno con el punto y... No, no, yo más o menos tengo ya calculado lo que va a hacer. Desde Lisboa. ¿Vais desde Sevilla a Lisboa y en avión? Nosotros vamos, por ejemplo, a Galicante. ¿Habéis estado ya antes en alguna otra final? En todas. Por unos 400, 500 euros te sale. ¿Han traído toda la silla aquí? No, ponte eso. ¿La silla se muestra aquí? Nosotros vamos de Sevilla a Madrid en coche. Madrid-Berlín en avión. Y de Berlín a Varsovia en una Caramel, una Borbón en Caramel. ¿Son tus hijos los que están por aquí? Yo no, no la apunté cuando eran chicos. Regatea a uno, segundo recorte, la central área, en el segundo palo llega solo y borra, y borra que remata a gober Sevilla. Yo trabajo por la administración. Yo no lo hago por la nuestra. ¿Qué hacen? Pedir el día, cambiar turno, pedir permiso, hacer triquiñuela como se pueda para que te dé dos días para morir. Otro nos sale por persona, 297 euros. Aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria, el chacudo, orgullo, el fútbol de nuestra semana. Yo soy de Sevilla en total, ya no, ya es verdad. Como gané, vamos a ver luego en casa cómo está el marido. Cualquiera lo aguanta, ¿no? Sí, sí, sí. Tener un equipo como el de Sevilla, con el poder adjetivo tan bajo que tiene, comparado con otros equipos, la verdad es que es un orgullo. Viva Sevilla, viva Sevilla y viva Sevilla. Y es por la cuarta. ¿Cómo va la lectura? ¿Una buena forma de hacer colas? Claro. Yo es que no soy de Sevilla. ¿De quién eres? No me digas que eres de... ¿Eres del Betis? Y vienes a sacarle la entrada... Bueno, esto es una buena hermana, ¿eh? Esto es una buena hermana. Y coge el libro para distraer la mente y no saber lo que estás haciendo. Exactamente, ¿dónde estoy? Soy tan buena persona que le compro... Estoy aquí en esta cola. ¿Cuánto vais a esperar para comprar la entrada? Yo me he llegado a las 9 menos cuarto, abre a las 10. Nada, ya van a abrir, ya venemos. Yo he ido a todas las finales, ¿eh? No, esta fue la de Clashwood, que la sacó el club conmemorativa. Yo soy socio hace 32 años, tengo 41, hace 32, 33 años. He ido a todas las finales. No me pierdo nada con Sevilla. Mi familia toca todo, vamos para adelante, ¿no? Además tenemos una cara de ganador que no vea. A ver, señala que te vea la cara. Una cara de ganador, ¿no? Pirata, recorriendo kilómetros, salvando obstáculos, persiguiendo el puerto sueño. Y yo que vamos a ver, seguro. Y saludo a mi padre, a Lucía y a Juan Luis, lo que vas a vivir en todo el mundo. Eso siempre. Yo saludo a mi mujer que del Beto. La primera fue la más inolvidable. ¿Por qué? Porque la más que tengo yo en la vida, que me he vivido eso nunca, en la vida. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 61, y yo pienso que va a perdernos hoy. ¿Cómo vais? En avión desde Alicante. De Alicante, hay por lo menos 600 kilómetros, ¿no? 534. Yo soy funcionario. ¿Y qué te dicen? Ah, que sin problema, mi asunto propio son mío. Eso es espectacular, eso merece la pena. Chavales, gastaste el dinero y vámonos para Varsovia, que no sabemos cuándo vamos a vivir otra igual. ¡Muy bien, semilla! Este dinerito sí se suelta con gusto Hombre, está claro Después de todo el año esperando Esto se suelta con gusto Ahora echarte una siesta Desde las 5 de la mañana Desde las 4 de la mañana que me levanté Y ahí llegas que a las 5 Yo creo que está bien, ¿no? ¿Hoy trabaja o no trabaja? No, yo estoy bien, claro Vaya mañana lleváis ¿Cuántas? ¿Cuántas vendéis? Pues, no puedes, solo vendas 7 mil y 10 ¡Varzovia! 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 ¿La Peña Santa Clara? La Peña Santa Clara ¿Se la querés Presidenta? ¿Qué es Sevilla? Número 15, ¿por qué? Porque vamos a llegar a 15 finales Son las finales que ya he ido Entre copas, todo, ¿no? Y esta es una visita Para mis nietos Pone Mi abuelo es palangana Mi padre es sevillón Y yo soy sevillista Tiene 4 años y medio José, ¿cómo es la casa de un sevillista como tú? Pues una casa normal Aquí llevamos ya 30 años Este es el salón ¿Por qué tú cuántos niños tienes? Dos Dos niños, ¿no? Anabel y Sergio No le hemos mal al fútbol ¿Sí? Al entrenador Le tenían que dar La respiración boca a boca Cada vez que salía Mira, esto es un teléfono Que me dio En una actuación Que hice con Miguel Gila Yo hablé con la guerra Y él habló con mi hermano Antonio Le dijo Antonio vente a España, tío Oya Señorita Oya Póngame Con Alemania Con el 44 4 4 44 4 Se lo repito Le ha cogido, ¿no? Inteligente Vente pa' España, tío ¿Tú cuántos años llevas Dedicándote al humor? Al humor Bueno, yo primero empecé El año 69 Con los payos Con la música Con la música Compuse María Isabel Coge tu sombrero Y póntelo Vamos a la playa Calienta el sol Me encanta ¿Te acuerdas La canción de María Isabel? No sabía que era tuya El mar bañaba tu piel Claro Pero es que es mi favorita Yo me llamo María Isabel Para ti María Isabel Y se la canta mi niña ¿Te lo digo de verdad? Chiriririrí Pum 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 Chiriririrí Pum 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 Qué bueno ¿Están ya? ¿Esto es? Sí, Antonio Oye, que en este momento Me están grabando Y me acaba de llamar Unos amigos que acaban de llegar A Varsovia Se han ido unos días antes Y tengo una camiseta Que le llevo a un amigo mío Periodista Periodista polaco Que es esta Relájate un poquito Y escucha el pelotazo Todas las noches Carasurradio Carasurradio 105.8 Deporte Humor Lleva uno ya 14 años Es una avioneta Que han alquilado Una avioneta de fumigar Y van cuatro Una avioneta de fumigar De lebrilla Que han alquilado Y van cuatro Tío, amigos míos Y la avioneta no despega Y están en los comproyectos Eso tiene que ir cada 150 Eso para más que el autobús De los amarillos Eso va parando Cada 100 kilómetros Esto es un autobús Que le hicieron al Sevilla En el año 1947 Esto tardaban Sevilla-La Coruña Me decía Juanito Garza Tardaban casi tres días Y esto es una revista Del año 47 Que el Sevilla Le ganó al Real Madrid 5-0 Fíjate Aquí viene Antunes Un jugador emblemático Los equipos que jugaron En primera El Alcoyano Pues vamos a llamar a Peña Y nos vamos, ¿no? Vámonos a la Peña, venga Dile que vamos ya Peña Sevillita Santa Clara Soy el presidente No, Rajoy No, coño El presidente de la Peña Sí Josely Que vamos para allá En cinco minutos Y cerrar hoy Josely Te conoce mucha gente Por la calle, imagino, ¿no? Sí, la verdad que sí ¿Y te vienen que les cuente el chiste o no? Sí, normalmente Bueno, ellos te cuentan a ti ¿Ah, sí? Siempre, siempre ¿Has contado tú cuántos chistes te saben más o menos? ¿Lo has contado? Yo qué sé Hombre, a algunos la apunto La apunto Sí, sí, sí Algunos Tengo que tener una chuletita Eugenio Gil Todos Se acaban una chuletita Aquí estamos, ¿no? Aquí tenemos amigos Hola, buenas tardes Hola, buenas Ellos llevan su avión particular A Varsovia A Varsovia El escudo es bordado en oro De 15 kilates Salí Salí Está bordado en titanio En titanio, ¿no? En Eindhoven En Eindhoven La primera final ¿Hay ilusión? Hombre, hay muchas posibilidades De un equipo Que a priori Es fácil Nipro Dice que Nipro Es Nípero en ruso O nosotros vamos con los plátanos Aquí las tenemos Pero que vais siempre con ellas Y encima Hay que tener fútbol El último que me ha mandado El carnijo de Carmona Dice Mi mujer me ha dado un ultimátum O le presto atención cuando habla O no sé qué más me ha dicho Bueno, le mandan hasta lo suyo Pero mis dos hermanos Benito y Máximo Sombéticos Que verán la final Del Sevilla En un bar Que se llama Bar Sovia Este es el rey de la peña El rey de la peña Encantado Hola, encantado Fernando ¿Qué latina usted? No, rey Yo no 21 años Yo he visto jugar A Izaguirri Euscarduna Deva Alcaza Segura Fede Y después Lofe, Pepillo Campanar Raimundo Iberrocal Iberrocal Y acá ha dicho él Del 1943 Que fue el Sevilla A jugar Con el recre Y Cristóbal Colón Hizo el saque de honor Pero ahí estaba tú ya Yo estaba así Claro, yo estaba en los cadetes Yo estuviera a ver Sevilla Jugar la final en Madrid En el año 56 fue Era la copa del generalísimo Y estaba Franco allí Y le mandó un whatsapp al árbitro Y le dijo Mételo un penartía A los andaluces Porque esta gente Se lleva en la copa mía Eso fue una intuición mía Claro Pero ahora mismo Es el mejor momento de la historia El mejor momento de la historia Al máximo que ha llegado a Sevilla Esto es un sueño Yo pienso muchas veces En los sevillistas Que yo conocí tantas sevillistas Y yo pienso Digo Si este hombre Levantaran la cabeza Bueno, mi padre Mi padre mismo Mi padre mismo Y mi tío Mi padre tendría hoy 86 años 87 Y no ha visto ganar Sevilla Nada Con Paco Gandía Sacamos el carnet Los dos de tribuna Y cada vez que se iba Paco Gandía Metía el Sevilla Y cuando iba 0-0 Toda la tribuna Mirándole a Paco Gandía Para ver cuando Se levantaba países ¿Sabes? Y decía Paco Gandía Tranquilo que ya me voy 75 minutos brindando Y bebiendo Y bebiendo Tenemos muchas equipaciones De Sevilla Porque esta juega Muchos años juega El Mundialito de Sevilla Quinto Mundialito De la inmigración En Sevilla De Sevilla Sí De Mundialito también De Sevilla Yo cogí el número 12 Porque a mí antes Me gustaba mucho El delantero de Sevilla Es el canote Es el de mi país De Ucrania Mejor jugador de Ucrania Yermorenko Yermorenko ¿Equipo juega Yermolenko? El Dinamo de Kiyo Sergio Sergyei Tienes 30 años Eres ucraniano Sí Y tú vas a tener Un problema en el miércoles Vas O con estos O con estos A ver qué haces tú El miércoles Eso no lo sé Todavía no sabe Con qué Porque el Dnieper El Dnieper También equipo Que yo conoce bien De Ucrania Antes entrenaba En Dnieper Un entrenador De Sevilla También Que este Primero entrenaba En Sevilla El Juan de Ramos El Juan de Ramos Sí Pero de Sevilla Con bandera Bandera Ucrania Mira La bandera de Ucrania Con el escudo de Sevilla Sí Tú Sergyei Llegaste a Sevilla Muy jovencito Hace 7 años Sí Cuando yo vine para acá Yo tenía 22 años 22 años ¿Y conocías a alguien? ¿Tenías aquí familia O amigos? No, no No conocí nada aquí No conocí nada aquí ¿Y por qué Sevilla En otro sitio? Porque me gustaba el calor Hoy es sábado Vosotros hoy Jugáis un partido Del mundialito Sí Ucrania contra Sevilla Sí Es muy parecido Lo que va a pasar El miércoles ¿No? En la Copa de la UEFA Copa de la UEFA Es la liga ucraniana Eso mira El Shakhtar Sí Shakhtar es el mejor equipo Mejor equipo ucraniano Ucrania ya hay Tres o cuatro equipos Que está fuerte Pero aquí El campeón de Ucrania Ahora mismo El Dinamo de Kiyo ¿El Dnieper dónde está? El Dnieper 3-0 ¿Es este? ¿Ese? Este Sí ¿De qué ciudad es el equipo? Dnieper Petrovsk No voy a poder repetirlo Es más grande que Sevilla Más Más grande Yo aquí ya me he perdido Con lo que pone Sevilla Tenemos aquí Casi un mapa de Ucrania Dnieper está aquí Aquí está aquí Capital Ganado Este aquí en Sevilla Donde juega todavía Liga de campeones Centro deportivo José López Soto Subcampeones Trecero división Esa es de Dnieper Cuando he entrenado aquí En Marbella Me he firmado Entrenador de Dnieper De este año Porque suelen venir en invierno A entrenar a Marbella Aquí a España Sí, sí Porque claro En Ucrania ¿Qué temperatura habría Para entrenar? Bajo cero Hay 15 Hay 20 grados No puedes entrenar No sabía yo que en Ucrania Hubiera tanta afición al fútbol Sí Sí, 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 sí Mira que Eso es mi mujer Olga Olga tu señora ¿Qué tal Olga? Muy bien Sois ucranianos Venid a Sevilla En momentos diferentes De vuestra vida Y vais Y os conocéis en Sevilla Vienen 4.000 kilómetros Para conocer a una ucraniana Eso Eso no puede ser Todo gente Pues a mi caso Teneis a Diana Que tiene ¿Cuántos añitos Me has dicho Que tenías Diana? Gracias ¿Y cuál es tu apellido Diana? Pues que sí Me ha llamado mucho la atención Que tienes aquí a la Macarena La niña Como le encanta La Semana Santa Siempre nos vamos Anda Esos son San Mitrio Como aquí hay mucho San También Porque la iglesia Se abrió aquí Se llama De San Mitrio ¿Qué crees que va a pasar El miércoles? Yo quiero que lo gana Ucrania Pero bueno Lo gana mejor que alguien Esos son Nadie No saben Porque son suertes Mira ese es un equipo ucraniano Que juega aquí Este eres tu uno Sí Este es como presidente de Sevilla Ese es mi amigo Dmitry Que mírale que está aquí ¿Qué tal Dmitry? ¿Cuántos años tienes tú? Veinte Veinte ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Pues vine con siete años ¿Quién quieres que haga el miércoles? Voy a animar más a Dnieper Porque es la primera vez Que llega una final Y el Sevilla lo ha vivido ya Nos juntaremos seguramente Con nuestro equipo aquí de Ucrania Y echaremos la tarde Dime 14 minutos De la Liga Bucraniana El Dnieper jugando el sábado Sí Sí Pues va perdiendo Las Copas Campeones Campeones Dnieper Feret Olé, olé, olé ¿Cómo se nota cuál es el vestuario del Sevilla Y cuál es el ucraniano? Ahí al lado Hablando bajito Y aquí un cachondeo A ver Sevilla contra Ucrania Correcto Esto es como un ensayito, ¿no? Claro No preparación No preparación Que sois todos del Sevilla, me imagino Sí, Nico Yo soy del equipo Y aquí también Escúchame, que aunque juegue el Sevilla Yo creo que voy a ganar Sevilla ¿No creen? Que le supongo que voy a ganar Sevilla 2-1 ganar Sevilla Y Sevilla le va a meter 4-1 Pero roga, 1-1 1-2, Parni, pero Yo soy del Betis Y el Sevilla me va a perder Mi hermano Aquí hay un grupo de amigos Y ni Betis, ni Sevilla Ni nada Ay, está divertido Que es lo que se trata Capitán nuestro, número 8 ¿Qué se llama? Iván Hola, Iván Hola El capitán ¿Él? Nuestro Pepe Pepe, que no te llamas Pepe, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? De Rumanía También se llama Antoni El medio cantista bueno de... ¿Has puesto ya nombres españoles todo? No, es que mi nombre es Toni Ah, entonces fue Antonio, Toni da... ¿Con el número 14? Sergi también, de Ucraña Soy el presidente de aquí del Centro Deportivo Y aparte el organizador de todas las competiciones Y todos los eventos que se organizan aquí desde hace ya 31 años Este mundialito lo que hace es reunir a equipos de diferentes países Que estén aquí afincados en Sevilla El INE, armenio, marroquí, de todos los países Aquí a nosotros se le pide a la gente educación, respeto y buen rollo Y jugar al fútbol Y jugar al fútbol Un pronóstico para la final Para esta y para la del miércoles Esta es ilusisa, no me quiero decantar porque es el árbitro Me gustaría ganar a Sevilla, aunque soy divertido Pero me gustaría ganar a Sevilla ¡Ucraina! 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 ¡Vaya afición guapa que tiene aquí! Los ucranianos, ¿eh? Sí, claro Amigas, mujeres, novias Están jugando bien, los chicos curan mucho Se levantan a las 6 de la mañana Algunos trabajan de noche Y yo no sé cuándo entrenan ¿Cómo veis vosotros la final? Cuando uno nazca, entonces siempre tira por sus raíces, por su país Es lógico 5,0-5,1 Hombre, te has pasado un poco, ¿no? 4,0-2 Ganando vosotros, claro Ay, que le han dado a uno Espérate, vamos a girarnos A ver qué ha pasado ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¿Habéis sido penaltis al final? Sí, sí, 4-3 A ver qué pasa con el final A ver qué pasa, vamos a ver El primer portero, ¿cómo está? ¡Emocionado! ¡Ucraina Férez! ¡Ucraina Férez! ¡Ucraina Férez! Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Yo Javier, el responsable de la tienda De la tienda del Sevilla Fútbol Club Vendemos todo el merchandise especial del Sevilla La misma ropa que nuestro equipo lleva Cuando en los entrenamientos, cuando viaja por Europa Panda, bandera, gorra ¿Se ha notado la fluencia de gente? ¿Esto es de que ya ha llegado a la final? Sí, 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 se ha notado bastante Aquí tenéis por ejemplo El polito con el que el equipo viaja a Europa La estrella nuestra es el producto que veis allí en la pared Que es el minikip, para los más pequeños Aquí tenéis la turquesa La más vendida es con la que el equipo juega a todos los partidos de casa De 66 euros ¿Vale? Javier, ¿tú eres sevillista? Yo soy sevillista, claro ¿Qué hemos comprado? Un chandita La comunión del niño ¡Que eres bético! Yo soy sevillista Ah, que es sevillista Y ahora mira que sois amigo encima Último ¿Acabará esto con vuestra relación de amistad? No hombre, ya llevamos tres No te he acostumbrado ¿Sabes? No te he acostumbrado ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hola, buenas tardes! ¿Qué estáis comprando? Estoy aquí cosita para la final Hay una canseta cada una y la bufa Madre e hija supongo ¿Que un equipo andaluz llegue a la final? Importantísimo Cualquier equipo de Andalucía que llegue a una final Ya es notable ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lleva a comprar una cosita para la final? Ahí está la bufanda de la fina ¿Aficionado? ¿A Sevilla supongo? Muy aficionado La verdad que sí ¿Sí? ¿Por ejemplo esta camiseta que lleva? Esta es la segunda que pensé que me había pasado La segunda equipación La regala cual ya es el padre No soy padre pero... Pero bueno, aproveché Aproveché Ella es tu mujer ¿Cómo te llamas tú? Sí, yo me llamo Mercedes Hola ¿Qué hay? ¿Qué hay? Con su nombre Es un hombre serigraciado, ¿no Mercedes? Para que se vea quien lo lleva Un cliente asido Ah, que vienen muchos a la tienda Este es el tamaño más grande que tenéis, ¿no? Sí También tenemos llaveras Pues nada, veis hasta tres cositas, ¿vale? No recuerdo Perfecto Yo disfruto de verlo a él disfrutar Pero yo el fútbol es que ni siquiera entiendo Pero bueno Me quedé, pero tú los viajes, te los pegas Pero lo acompañas Es por acompañar Aprovecho Y lo acompaño Muchas gracias Adiós Para ti, ¿qué es tu equipo? Detrás de ella creo que es lo que es más grande que he tenido Uy, menos mal, el bebé Lo ha salvado, ¿eh? ¿Nuestra casa? ¿Dónde está este santuario? Sí ¿Sí? El césped El césped del más grande O sea, el césped Cuando ganaron los primeros trofeos Cambiaron el césped y vendieron los... ¿Cuánto te costó, Genaro? Esto era diez euros Esto fue en Croacia el año pasado, en Dublorni ¿Qué viajas con tu bandera? Siempre Va mi ropa y mi bandera A la muralla china, con las banderas En Dubái, en el desierto Son del año noventa y algo por ahí Todo del Sevilla Bueno Todas las prendas del Sevilla Xandas, chaquetones, todo del Sevilla Las cosas de invierno, las cosas de verano allí ¿Y las usas? Sí, ¿no? Te las pones todas, ¿no? Sí, sí, sí Siempre vas vestido del Sevilla Siempre llevas algo del Sevilla Siempre llevas algo del Sevilla Si no es una cena o algo así Siempre, siempre, siempre vas del Sevilla En los viajes que nos vamos quince días Quince días siempre, siempre del Sevilla Te gustará la ropa por lo menos, ¿no? Tengo que reconocer que también tiene una ropa bonita el equipo Las camisetas Las camisetas Todo lleno de ropa del Sevilla ¿Cuántas cosas puedes tener del Sevilla? En prendas de ropa yo calculo que unas 150 o... Es que mira, si les traen sus bolsas montones de camisetas, ¿ves? ¿Cuánto puede haber aquí? ¿Cuántos objetos puede haber? Sí, me acabo ya miles de cosas Calculo por lo menos 20 o 25 años Huntando todo, 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 todo Cuando jugaba en segunda Esto es un diploma de cuando jugaba en segunda Años 28 O sea, yo no porque juegue en segunda No voy a guardar cosas, ¿sabes? Todos los trofeos que ha ganado el Sevilla Intento de localizarlos y comprarlos ¿Y la vajilla también? ¿La habéis estrenado ya? No, 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 aquí no se estrenó nada ¿Que tú comes con tu cubierta del Sevilla? Sí, sí Tengo mi cuchara del Sevilla Pasa, mira Aquí tengo... Bueno, mi cuchara del Sevilla Y si tu cuchara del Sevilla está sucia, no comes No, sí, como ponote, ¿eh? ¿Cómo estás viviendo tú hasta final? No sé si contestáis Estoy con media depresión Porque me encantaría haber ido Y por problemas laborables no voy Estoy viviendo con mucha alegría Pero con mucha pena de que no voy a poder Me va a coger trabajando Pero estaré pendiente Y con muchos nervios, supongo Se pone muy nervioso Soy nervioso Yo no soy de irme con más compañeros No soy de irme a ver el fútbol Que es muy personal Me hace vestirme del Sevilla para poder ir a los partidos Tienes que ir con él Tengo que ir vestiendo del Sevilla Con algo del Sevilla Yo como yo vivo en el Sevilla Creo que es exagerado No creo que mucha gente lo viva como yo lo vivo ¿Resultado para la final? 2-0 Para Sevilla En diez años, cuatro UEFA Y más, creo que han sido siete, ocho trofeos Todos ganados Es muy difícil Entonces es un orgullo para la ciudad de Andalucía ¿Es lo único que le he dejado poner? Porque es que lo dedico a un amigo Él se tiene 26 años Lo único que le has dejado Porque como lo dejes más Te llena la casa, ¿eh? Te llena la casa, la deposita Mira, soy una aficionada mía a dibujar Y te voy a enseñar una cosita ¿A ver? Mira, me ves Este es un famoso montaelo ¿Qué has hecho tú? Sí Este va a ser sevillista como yo ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes tú del Sevilla? Ir con mis hermanos Más pequeños todavía Al campo del Sevilla Que cuando quedan diez minutos para acabar el partido Siempre había las puertas Y siempre nos metíamos y las poníamos Sobre tu fila de la vista Mira, hasta el final El vino del Sevilla ¿De qué me dice que dice de todo esto? Yo... A mí me gusta que tenga una pasión y una afición A mí sí me gusta Y luego a mí me tiene... Es la solución para todos los regalos Si tuviera más espacio, por ejemplo, todo esto que son pósters Los tendría enmarcados... ¿Sabes? La pared nada, ya están tontas peladas del Sevilla Aquí estoy con Reyes Esta es foto de móvil y por eso Hula, Dragutinovi, Martí, Palo... Este es Rafael Gordillo, presidente del Betis También me ha hecho una foto también Que si yo supiera que está en un marco del Sevilla No, de ahora Alta la llave para poder darle blanca y roja del Sevilla Todo Las puertas están pisando No pasa nada, ¿no? No pasa nada Esta sí la podemos estrenar, ¿no? Esto se puede pisar, esto se puede pisar Todo, todo Y luego incluso, por ejemplo, se trajo los muñequitos de Dubái Y él le dibujó el escudo Para que fueran sevillistas Yo lo convertí en sevista Dubái es sevillista, ¿eh? Y esto es que tú lo has tuneado, ¿no? Yo aquí me... Me meto en mi mundo Empiezo a ver cosas Cojo mis álbumes Cojo cosas de... O incluso me pongo Si estoy solo que ella esté trabajando Me pongo un vídeo del Sevilla Y ya me transformo Ya me recogí Ya me recogí ¿Quién es el que se va a Varsovia De los que están aquí? ¿Quién es el vético? ¿Te ha tocado? ¿Uno al que no le guste el fútbol? A ti Tú pasas de todo Bueno, os pillamos en pleno ensayo Viajáis a Varsovia en un ratito Vamos en avión hasta... De Málaga a... Cracovia De Cracovia estamos todos los días de turismo Después estamos en Varsovia Y venimos por Madrid ¿Que venís con la copa? Si no, no venimos Nosotros somos el Talimbán del Sevilla Fútbol Club El nombre de Sevilla, de Andacupía y de España está... Está por todo el mundo con estos partidos ¿Como aquí la ropa también? Para irnos ahora ¿Cómo os da? ¿Por montar un grupo con 40 años? Pues... Igual que al Sevilla le da por ganar títulos A los ciento y pico de años Pues nosotros ganamos... Hemos ganado en ro ¿Cada cuánto ensayáis? Uno o dos días a la semana Dos días a la semana ¿Os llamáis la Yogi Band? La Yogi Band Tenemos un concierto a final de junio ¿Si os hubiera coincidido con el partido? La Yogi y el Sevilla Fútbol Club Ahí tenemos un problema, eh? Se ha puesto el concierto acorde al partido, eh? Nos hemos adaptado Porque como Mario y yo nos vamos, la base rítmica de la Yogi... No va ¿Una previsión de marcadores? Yo voy a decir un 3-0 Ah, claro Sin miseria Para no sufrir No, 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 pues nosotros sufrimos 2-1 Al que no le gusta el fútbol, ¿qué cree que pasa? Hombre, yo que gané, hombre A mi no me gusta, pero bueno, el equipo de la ciudad hambre, eh? Claro que gané ders Que no lo veo contestar No, 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 que no lo veo contestar No, 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 no Voy a decir un minuto la deuda No me suba toda su lucha Y a tu y yo le voy ¡Vamos, Mario, vamos, no! ¡Venga! ¡Varsovia! ¡Nuevo destino! ¡Varsovia! ¡Vámonos, Raúl! ¡Camino a Varsovia! Pocas cosas emocionan, unen y entusiasman como el amor por unos colores, los que sean. Pocas cosas despiertan un sentimiento colectivo tan fuerte que consigue que miles de personas digan ojalá pase. Los reporteros de 75 minutos nos quedamos esta noche con ese recuerdo emocionado que muchos tienen al acordarse de los que ya no están aquí, con ese cuánto lo hubieran disfrutado. Porque hay más que unos goles. Emparentamos muchas veces esa emoción con los recuerdos en blanco y negro de tardes de fútbol cuando éramos niños y nos hicieron querer esos colores sean los que sean. ¡Gracias!